de los dos goceadores que van a hacer la primera pelea, la pelea preliminar. Por un lado, Juan Manuel López y por el otro, José Luis Caro. Estas son las normas por las que se regirá esta pelea de pesos plumas pactado a seis rounds. Diez puntos para el vencedor del round. No está vigente la norma de las tres caídas. La campana no salva en ningún round. En fin, lo que ustedes ya conocen sobradamente. Estamos en el Thomas Mack Center de Las Vegas para presenciar esta primera pelea. Después iremos con el campeonato del mundo del peso super mosca entre un mexicano llamado Martín El Gallito Castillo y un venezolano que responde al nombre de Alessander Muñoz. Como pueden observar, el recinto presenta un magnífico aspecto y eso que estamos en la pelea preliminar. Estas son las bellas señoritas que pasan en la pelea preliminar. Los rounds de cada... Ya están aquí los mariachis. Como corresponde a José Luis Caro alias Pepito de Ciudad Obregón 23 años, 10 victorias, 3 derrotas un combate nulo y 9 nocaos Pega duro Pepito Enfrente va a tener a un rival tremendamente complicado está invicto en 8 combates se llama Juan Manuel López aquí le tiene ustedes es de Caguas de Puerto Rico 22 años 8 combates 8 victorias 8 nocaos ahí quien de más Pega durísimo Hace su entrada en el cuadrilátero Juan Manuel López El boceador boricua del que hablan los portorriqueños y no callan asegurándonos que es un gran pugilista y sobre todo el otro día me decía un amigo portorriqueño decía Javier le tienes que ver Pega durísimo tiene una pegada impropia de un peso pluma yo diría que pega con un peso welter bueno vamos a ver aquí tienen ustedes a Michael Buffer haciéndonos la presentación de la pelea preliminar aquí tienen ustedes los jueces que van a sancionar el combate el árbitro Joe Cortés en Las Vegas 6 rounds de boxing esto es en la división de pesca introduciendo el primero luchando fuera de la blu con el peso blu con el peso rojo de 126 lbs el record de profesional 10 victorias incluyendo 9 knockouts solo 3 aquí tienen ustedes a José Luis Caro alias Pepito 10 victorias 3 derrotas 1 nulo 9 locaos José Luis Caro José Luis Caro de Ciudad Obregón y ahora vamos con el puertorriqueño Juanma López 22 años tiene el puertorriqueño 23 el mexicano un combate en principio muy equilibrado 10-3-1 para el mexicano 8-0 para el puertorriqueño y los dos pegan durísimo el mexicano de 10 victorias 9 por locao su rival ok ya hay la regla de los dos el camerino espero una pelea limpia protéjese en todos momentos los golpes aquí están bien los golpes aquí están un poquito esto aquí está bien ahora está un poquito alto aquí los golpes ok keep it in five remember guys I'm fair but I'm firm toquen suerte ahí ven ustedes a Joe Cortés lleva muchos años viviendo en Las Vegas pero él es puertorriqueño de nacimiento de ahí que hable español perfectamente y vamos a ver lo que nos depara este primer combate tremendamente interesante suena la campana primer round los colores de la bandera de México en el pantalón de combate de José Luis Caro el zurdo Juan Manuel López con esa derecha por delante se ve claramente la forma la forma de combatir del puertorriqueño es un pegador es un pegador se ve perfectamente los golpes salen con gran potencia golpea con dureza no lanza a la derecha para tomar la distancia sino más bien para dañar al adversario México 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 los incondicionales de José Luis Caro empiezan a animarle con sus voces de ánimo para 56 kilos ha dado en la báscula el boricua por 57.200 el mexicano. Un primer asalto muy interesante donde vemos más activo al puertorriqueño pero se defiende bien el mexicano. El mexicano quiere mantenerle a distancia, no quiere que entre ahí en esa corta distancia donde sabe que hace daño, mucho daño. El boxeador puertorriqueño. 1-2, perfecto de ejecución. Muy rápido, muy rápido además, muy bien, muy bien. El zurdo Juan Manuel López se ha apuntado claramente este primer round. Estamos duciendo bien, 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 bien. Pero tenemos que estar con las manos más largas. ¿Está bien? No vamos a desesperar ahí con calma. Es lo que está mediándose mucho haciendo las guayas a la mano. ¿Está bien? Calma, ese ya es ahí, pam, conectando todo el tiempo. ¿Está bien? No metes de frente, metes de ladito. Estamos duciendo bien. Estamos duciendo bien. Estíramela aquí. Que no me tape el ojo. No, 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 tú no me digas. Yo sé, hijo. El ojo izquierdo. Tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira con el upper derecha, ¿sí? Sí. Pero tira más izquierda para que lo tengas entretenido. Tienes que entretenerlo. Vamos, respire profundo. Y a la uno de ustedes, tírale más izquierdas para tenerlo entretenido. Y después intenta sacar el upper de derecha, es decir, el gancho de derecha, para tenerlo entretenido con las izquierdas. Bueno, vamos a ver. Indudablemente, cuando tienes un hombre tan poderoso enfrente, que además acorta distancias y saca las manos con gran velocidad, no es fácil seguir esas indicaciones, pero es obligación de él, no cabe duda, de intentarlo al menos. Suéltalo, 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 suéltalo. El Magic Caro no está haciendo lo que le han dicho, que tiene la izquierda, para mantenerlo a distancia. Y cuando tiene a la izquierda debe recogerla antes, porque claro, el golpe de contra... Bueno, bueno. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya lo hemos dicho, pega durísimo este muchacho, caramba. Pega seco, además. Apuros para José Luis Caro, para el mexicano. Ahora desbocado el puertorriqueño, buscando una victoria por nocao. Queda todavía mucho de este segundo asalto. Deberá moverse el mexicano. Tirar a la izquierda, marcharse, mover las piernas. No, no te quedes ahí, no te quedes ahí. Como se quede ahí, lo funde. Qué rápido lo hace, además, qué bien. Me gusta, me gusta este boxeador. Con tan solo ocho combates. Es sólido, es fuerte. Tiene buenas hechuras físicas. Debutó como profesional en enero de 2005, venciendo a Luis Colón por KO en el primer asalto. Después tuvo victorias. Ha peleado siempre en Puerto Rico, exceptuando un combate que hizo en el Madison Square Garden de Nueva York. En junio de 2005, bloqueaba en tres asaltos a Eric Nemo. Luis Bolaños es quizá el pujil más conocido. No es tampoco nada especial. Y Manuel Sarabia. Pero bueno, tampoco se puede pedir más, teniendo en cuenta, como decimos, que es un muchacho que está empezando. Agresivo, codicioso. De espectáculo, además. Es un vendaval. Y mal, mal lo va a pasar el mexicano. Son seis rounds, han transcurrido dos. Baje las manos. Baje las manos. Baje las manos. Tira los pies. Respire profundo. ¿Por qué no tira golpes? Con un golpe que pegó, ya casi le cerró el loco. Tira golpes. Tiene que tirar golpes. Tiene que tirar golpes. Tiene que tirar golpes. Pues mire, yo se lo voy a decir. No tira golpes porque es más rápido el rival. Y como tires golpes, indudablemente te contesta él con mayor rapidez. Y entonces lo mejor es no tirar golpes y estar tapadito. Y esa es la razón fundamental por la cual no tira golpes. El miedo guarda la viña. Señores auxiliares. Observeráis cómo se agarra desesperadamente, buscando salvarse. Este es el segundo. De la verdad, este es un segundo. De la verdad, ese es el segundo. Te has quedado en el momento que la espera. El segundo. Tiene producto puesto. Tiene producto puesto. Desperante. Tercer asalto. Estamos en el Thomas Mac Center de Las Vegas. Presenciando la pelea preliminar. Esos plumas, seis rounds. bonito combate entre Juan Manuel López Zurdo y enfrente el mexicano José Luis Caro con los colores de la bandera de México en su pantalón de combate que ha sido derribado ya en el segundo asalto y de momento la potencia del Boricua se está haciendo sentir hay que recordar que tiene 8 combates disputados el puertorriqueño con 8 victorias y 8 locaos efectivamente sigue sin sacar las manos pero es que sabe como saque las manos le puede venir una mano de contra de todos modos debe intentar hacer algo más ha perdido los dos primeros asaltos y esto puede ser un recital para Juan Manuel López Juan Manuel López el Zurdo mide 1'70 no está nada mal para un peso pluma y José Luis Caro es ligeramente más alto 1'72 bueno, bueno, bueno madre mía madre mía pare, pare usted pare usted pare usted pare usted pare usted señor Cortés que esto no tiene arreglo tremendo pegador fantástico qué forma de pegar este Zurdo portorriqueño Juanma López lástima no tendremos en España un posador así nueve combates nueve victorias nueve nocaos sin despeinarse lo ha fundido literalmente vamos a ver la repetición observen ahí le llega a la derecha pero la mano de contra tremenda había llegado también el mexicano con la derecha casi no se ve la mano del boricua y se ve más la del mexicano ahora observen ustedes ese cross de derecha lo ha fundido literalmente al mexicano espléndido buen peleador duro bravo ahí está Bofarun como loco ya tiene otra estrella más un hombre que va para campeón quédense ustedes con este nombre Juanma López desolación en la esquina del mexicano y gran superioridad por parte del puertorriqueño escuchamos la decisión vencedor por KO en el tercer round Juanma López con total merecimiento espléndido buen pegador habrá que seguir a este muchacho espléndido pues no eso